Horacio, qué sorpresa. ¿No vas a presentar? Claro, por supuesto. Adelaida Gómez, mi novia. Luciano Cruz, mucho gusto. Prometida. Nos vamos a casar. Guau, entonces también están de celebración, qué bueno. Qué rico. Sí, de celebración. Ustedes están celebrando. ¿Qué? Que te divorciaste de mí, que saliste del lío. Sí, en parte. Bueno, en realidad lo hemos celebrado muchísimo. Hoy exactamente estamos celebrando que consiguió trabajo. ¿Conseguiste trabajo? Qué bien. Se lo dio un arquitecto innovador y visionario. Y muy humilde. Ah, eso sí. Tú tranquilo. No, mía, es que esto es una pequeña venganza por lo del proyecto del club que no salió. Hombre, pensé que tenías mejores sentimientos. Horacio, ¿qué tal? Ah, es personal. No, es todo lo contrario. Es una decisión estratégica.